Quiero que presentes el próximo informe. ¿De qué se trata? Ahí te lo muestran. Ay, no lees. Qué viejo. ¿Ustedes creen...? Vamos a presentar el nuevo informe. El oficio, oficio. Vos tenés que vender esto sin saber qué contiene. Con el título, si podés hablar de la toxicidad de las personas... Yo digo, vamos a ver un informe donde vamos a comprobar si una relación es tóxica o no es tóxica. Vamos a tratar de develar esta situación de una relación larga y complicada. Muy bien, muy bien lo hizo. A ver. Se sabe que en las relaciones de pareja se manejan variados códigos que son propios de la intimidad. Y en este colorido universo pasional, existen duplas amatorias que, pese a que la cosa no camina, van y vienen como si estuvieran rodeados por un virtual campo magnético que los acerca y los repele en forma tan curiosa como intermitente. Una situación que, al mantenerse en el tiempo, vuelve la relación más tóxica que el aire de Chernobyl, ¿no? Como pasa con Luciana Salazar y Martín Redrado, que decidieron entablar nuevamente contacto. Miren el video porque no lo van a poder creer. ¿Cómo estás en el amor? Muy bien, estoy bien. ¿Volviste con Redrado? ¿O finalmente se juntaron? Ah, eso sí. ¿Se juntaron? Después de todo lo que se dijeron, se juntaron. Pará, 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 pará. Él pidió juntarnos. ¿Vos le crees? Por, bueno, todo lo que había pasado, para calmar las aguas y sobre todo por el tema de Matilda, que es lo que... ¿Matilda pregunta por él? ¿Tiene ganas de verle? Matilda pregunta, no todo el tiempo, pero cuando se acuerda de cosas, sí pregunta. Ah, mirá vos. La verdad que es una relación tan extraña. Desde afuera se ve como tóxico todo, ¿no? Pero fijate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Tenemos el archivo, ¿verdad? Está convencidísimo de ir a juicio y de pedirle una cifra millonaria. Escuchen y graven esto. Yo la mosca. Son 25 millones de pesos. ¿Qué? Son 25 millones de pesos. 6.781. ¿Qué es eso? Está bien, hombre, que no pasa. ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es eso? No sé, ¿qué es eso? No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no sé. Ahora, pasadas las 4 y media de la tarde, chicos, está en pleno, en pleno, ya terminando la audiencia, Luis Salazar, Martín Redrado. Me dicen que no, vos quieres ir a juicio. Ah, mirá. Es como muy tóxico todo lo que se ve. Y en este desgastante rubro de pasiones tóxicas se puede incluir tranquilamente la torrida historia de amor de Laurita Fernández con el parco Nicolás Cabret. Porque ahora resulta que después de dar más vueltas que una calecita barrial, se volvieron a separar. ¡Miren! No, la rompe toda, ¿eh? Es lo mazo todo, te diría. Sí, está, está lo muda, está muy bien, está radiante. Está hermosa. Y está sola. Y está haciendo una gaza. Pero después dijo que estaba sola. Está sola. ¿Cómo está sola? Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, está sola. ¡Oh, si está con... con Cabret! No, no, no. Eso fue hace 45 años. Laurita está aburrida. Oh. Aburrió Cabret. Dice que no tienen problemas sexuales, que está todo bárbaro, que se llevan bien, que todo, pero que es un vive que tienen diferentes intereses. ¡Oh! Que ella es joven, que se la quiere salir, divertirse, tener vida social. La vida no es solamente estar en pareja. Empanadas. Y que él es más que dado, es muy fóbico y que quiere estar siempre encerrado. La verdad es que el amor no falta, pero él decidió... Tiene otro proyecto de vida diferente. Cambió su proyecto de vida por completo. Que se va en el list. Y además... Como que siempre cortan por lo mismo y después terminan volviendo y ya dice que esta vez es definitivo. ¿Está chequeado? No, lo único que quiero decir es que sí, estoy sola. Me parece muy bien. No es momento de hablar por los dos, si te puedo hablar por mí, es cierto que estoy bien. Acá se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo. Ahora que se separó Laurita, perdón si meto el dedo en la llave. ¿Se juro que se separó? Sí, 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 lo confirmó, lo confirmó. Ah, pero Fede está ocupada. Claro. Nada. No, Fede está ocupada. Fede está ocupada. Fede está ocupada. ¿Qué pasó? Se está rearmando. ¿Dile que Nicolás tiene sus costumbres con el orden? ¡Es insoportable! ¿En qué momento lo querés echar de la casa? ¿En qué momento no? Ya no lo aguantamos. Hoy, que me retoco y hice la cama. De esta manera queda claro que la cuestión pasional no es fácil y si bien es importante tener en cuenta aquello de nunca desalentar al amor, tampoco es cuestión de tropezar con la misma piedra cada media cuadra. ¿Qué tipo de varón es alguien que te reta porque no hiciste la cama? Sí, pensé en eso. Me hizo mucho ruido. El me retó. ¿Tiene el formato de la mamá, impuesto? No, tiene el formato del papá. El papá que reta al hijo. Laurita no es... No, no, pero no puede haber una figura femenina que el pibe crece viendo una mamá muy hacendosa. Muy otordinado. Porque es generacional. Sí, también. No, está bien, pero al margen de que esté bien o mal que haya hecho la cama, que es un ejemplo, me hizo mucho ruido la palabra retó. Se reta un hijo, no se reta una pareja. ¿No es cierto? Se reta... Cuando hablamos de reto, hablamos de un maestro retando a un alumno, una mamá, un papá retando a un hijo. Hablamos de relaciones asimétricas, en relaciones de padres. Es una manera de decir, casi te diría que para mí ya es cariño. Podría ser una manera de... Podemos analizar cada cosa. Sí, podemos analizar teniendo en cuenta el resultado. Teniendo en cuenta el resultado, podemos analizar todo lo que podemos analizar. Por ahí puede haber un hombre o una mujer que si su pareja no responde a algunos patrones que venían de su propia familia, hay conflicto. A ver, pero una cosa es, me reclamó, me pidió, me suplicó, se molestó, retó... Algo tiene, chicos, no es tan difícil. Algo tiene el pibe, porque lo terminan dejando todas. Pero no lo analicemos porque dice que no lo van a analizar. ¿No hay una...? Sí, lo que me parece es que vos analizás como si no hubiese sido protagonista de alguna pareja en la cual haya tenido una discusión y digo, ay, para de retarme. Es una manera de decir. No podemos estar analizando. Estaba planteando otra cosa, Macrietti. No, que... A ver, no tengo la certeza de que efectivamente quien cortó la relación, pero es claro que se engancha con un montón de chicas divinas y con ninguna pasa más de dos años. Hay una clara, evidentemente... Bueno, ¿y vos tal de qué? No, yo duro mucho más. Yo duré siete años con uno. Siete. Vos ya agotaste la oportunidad de cargarla por hoy. ¿Y vos cuánto duraste? ¿Por qué? A vos a mí no me vas a decir cuántas veces yo puedo cargar a mis compañeros. La cargaste tres veces con el tema pareja desde que empezamos. ¿Y vos cuánto duraste? Y ella lo único que te dijo es que tenés color taxi. Claro. Pero ahora vos vas a contar las veces que yo la cargo cuantas veces me cargáis. Para eso conduzco, querida. Tóxica, tóxica. Para mí la pareja más tóxica es la de Luri Salazar y el señor. Que no se entiende bien esa relación que tiene que revincular a una nena que no es su papá biológico, no sé para qué tiene que vincular. No, no, no. Ellos no lo admitieron. ¿Qué estás viendo acá? ¿Qué ve la experiencia de Horacito? Yo tengo un TOC. Un TOC. ¿Cuál? No puedo ver la cama deshecha. Ah. Bueno, la hago yo. La hago yo. Muy bien. Bien, bien Horacio. Bien, bien construido. O en todo caso pide. Yo cuando estuve un tiempo viviendo solo me hacía la cama. ¿Y ahora? Hago la cama. Cuando la veo, me levanto. Voy a quitar la cama. La hago. Me voy a sacar el chaliquito. ¿Vos colgás algún calzoncillo en la, en la, en el respaldo de la silla? O ropa en general. En el respaldo de la silla. La campera. Campera, camisas. Yo dejo bastante ropa en el respaldo de la silla. Yo dejo ropa. Que para vos me dirás, para eso están los perros. Lo hiciste, pero soy fiaca. En los dos camperas. ¿Lavan el calzón en la ducha? ¿Lavan el calzón en la ducha ustedes? No. No, no tanto. ¿No? No, no mando al lavadero. ¿Al lavadero lo mandás? No, lo manda a mi mujer, qué sé yo. Agua. Se lo doy a mi mujer y manda a la ropa. ¿Manda al lavadero la ropa? O la daba a ella. Pero no, no, no. Ella no sabe lo que pasa con la ropa. ¿Qué pido lavar calzón así? Se va y vuelve. Él lo deja ahí. Y vuelve. Yo sé que lo dejo arriba de una mesita. No puedes lavarlo ahí cuando te va. Vuelve limpia. Eso cuando sé lo que pasa en el mes. Cuando estoy de viaje, cuando iba a los viajes, sí, me lavar los calzoncillitos. Y la... Y la... Y... ¿Por qué el diminutivo con su sillito? Un slip. Y las medias. Quedás pobrecito. Y las colgaba en los caños de los baños de los torteles. Porque el slip es más chiquito para nada. Se me pone gordita. Pero vos usas pantaloncito en este momento o slip? Claro, ¿qué usás? Yo uso siempre pantaloncitos. Pantaloncitos. Me imaginé, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!